¿Cuáles fueron las 5 noticias más importantes de Preinnovate del 2023? Te las contamos aquí. 1. Preinnovate lanzó el más grande paquete de fondos para proyectos de innovación y desarrollo tecnológico frente al cambio climático. La iniciativa Perú Produce Innovación Frente al Cambio Climático contempló más de 9 concursos de financiamiento para ayudar a las impymes y emprendedores a desarrollar productos, servicios o procesos innovadores o adoptar tecnología que mitigue o reduzca los efectos de la crisis climática. 2. Tenemos nuevas regiones innovadoras. La comunidad Innovasuyu de Preinnovate creció este 2023 y 5 nuevas regiones resultaron beneficiarias de los fondos de la tercera convocatoria del concurso Dinamización de Ecosistemas Regionales de Innovación y Emprendimiento. Amazonas, Huancabelica, Huánuco, Loreto y Madre de Dios se sumaron a las regiones La Libertad, Piura, San Martín, Arequipa, Cusco, Ica y Tangna, con lo cual ya son 12 las beneficiarias que vienen ejecutando una ambiciosa estrategia para incorporar la innovación en sus principales sectores productivos e impulsar el surgimiento de nuevas empresas y emprendimientos innovadores. 3. Este 2023 también se sumaron 4 incubadoras regionales a la red Preinnovate. Se trata de las incubadoras Pacarina Huasi, de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, la incubadora de empresas de la Universidad Nacional de Tumbes, Incuba Unas, de la Universidad Nacional Agraria de la Selva de Huánuco, y Tecnológica, incubadora de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ica, que fueron seleccionadas en el concurso para incubadoras y aceleradoras de emprendimientos innovadores en regiones. 4. Hablando de emprendedores, este año, Startup Perú cumplió 10 años impulsando el despegue y consolidación de más de 700 emprendimientos innovadores y dinámicos en todas las regiones del país. La 10G de Startup Perú trajo además una nueva versión de sus dos concursos para emprendimientos con enfoque climático. 5. Proinnovate cierra el año con el lanzamiento de un paquete de financiamiento dirigido a microempresas, cooperativas, agrarias y asociaciones de productores, con el fin de que ejecuten proyectos de innovación empresarial para elevar su productividad y competitividad en el mercado. Estas fueron las 5 noticias más importantes de Proinnovate durante el 2023. Este 2024 te invitamos a estar atento a nuestras diversas convocatorias para hacer realidad tus proyectos.